¿Te imaginas jugar un videojuego donde puedas utilizar poderes para hacer el bien o hacer el mal? Donde tú mismo decides tu propio camino. Uno de los mayores juegos de acción y aventura que combinan el mundo abierto y superhumanos. Sí, estamos hablando de Infamous Seacom Zone. Este es una de las mayores obras de arte anunciadas en el 2013. Es un juego que no ha perdido nada de popularidad y se ha mantenido en la cima a lo largo del tiempo. Este combina muy buenas mecánicas de fluidez y movilidad. Sobre todo los colores que tiene y la calidad gráfica. Que para ser un videojuego bastante viejo tiene unos gráficos impresionantes. Muy buenos reflejos, muy buenos detalles y sobre todo las animaciones de los poderes. Es un juego en el cual puedes echarle bastantes horas porque es como un GTA pero con poderes. Y lo que más me gusta del videojuego y puedo resaltar es la libertad que te dan. O sea, básicamente puedes elegir si ser bueno o ser malo. Y la historia va a pasar en base a cómo te desarrolles, si eres bueno o eres malo. Y es bastante entretenido y curioso sobre todo ver cómo se va desarrollando la historia a través del tiempo. También puedo recalcar que te sumerges bastante en la historia. Es una historia jodidamente buena y entretenida. O sea, hay momentos tensos, momentos en los que tienes que decidir qué hacer, qué decisión vas a tomar. Y es bastante increíble la sensación que sientes al jugarlo porque sientes que tú eres el jugador. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. O sea, ¿qué acabo de decir? ¿Qué mierda acabo de decir? Otra vez la cagué. Básicamente lo que quise decir es que asumes el rol del personaje. O sea, ¿te crees que estás metido en la historia? Es tan inmersivo y tan divertido jugarlo que os invito a jugarlo de verdad. Es que es un juego de 10. O sea, ¿cómo casi nadie habla de esto hoy en día? O sea, joder, jueguenlo, pruébenlo. Y otra de las cosas que me gusta de Infamous es que el personaje siempre va dando comentarios. O sea, el personaje de vez en cuando dice una que otra frase y eso es muy divertido. O sea, me gusta que en momentos tristes el personaje se pone triste o dice frases relacionadas con lo que está pasando. O por ejemplo, en momentos tensos el personaje se queja o dice malas palabras. O sea, es bastante divertido ver eso. Y muy pocos juegos obtienen estos resultados. Y en el juego si vas haciendo buenas acciones vas subiendo la reputación. Pero si haces malas acciones tu reputación va a bajar y te van a tachar como un criminal total. Porque de por sí aquí lo que vienen siendo las personas con poderes están mal vistas. O sea, es una sociedad en la que luchan contra las personas con poderes y las personas normales. Pero ¿qué pasa? Que las personas del gobierno tienen ciertas habilidades. Debo recalcar que para la época de este videojuego tiene uno de los mejores sistemas de combate. O sea, básicamente es muy fluido y puedes tener muchas opciones para poder pelear. O sea, puedes hacerlo con poderes o con cadenas. O puedes tirar algo. Puedes coger objetos. El juego tiene muchas físicas también. No solo a la hora de los combates y los escenarios preparados. No, 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 no. O sea, puedes destruir casi cualquier cosa del mapa. O sea, lo que se te dé casi la gana básicamente. Y aparte de que es un juego bastante frenético y fluido. Me gusta que te permite jugar de forma táctica y de forma más pasiva. Porque básicamente yo soy un tipo de jugador que en los juegos modo historia me gusta ir explorando cada rinconcito del mapa. Buscando logros, easter eggs. O sea, es mi forma de jugar. Una forma bastante chill de jugar, la verdad. No te lo voy a negar. Pero en el momento de ponerme serio, claro que me pongo serio. Pero me refiero que yo soy más de ir apreciando los paisajes. Y haciendo acciones y cositas. Y este juego la verdad me gusta que te permite hacer eso con total libertad. Recuerdo que este juego siempre lo quise jugar por Vegetta 777. O sea, siempre veía gameplays de él. Y decía, joder, o sea, me encantaría jugar este videojuego. Y el día en el que lo jugué, no me arrepentí de absolutamente nada. O sea, me enganché con el juego hasta pasármelo al completo. El juego tiene bastantes habilidades para desbloquear. Pero lo interesante aquí es que solamente hay cuatro poderes disponibles para poder desbloquear. Pero en cuanto a las habilidades las puedes ir mejorando. La fluidez del personaje. Y cómo se mueve y todo eso, bla, 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 etc. El juego también te da mucha variedad. Porque tiene tres finales diferentes. O sea, puedes acabar de tres formas diferentes. Y el modo historia suele durar más o menos unas diez horas seguidas. En dicho caso, de que no quieras pasártelo directo, puedes jugarlo como yo. Que básicamente duré casi un mes para poder pasármelo. Porque fui viendo cada detallito del juego. Que la verdad es que es impresionante. Impresionante poder sumergirte en tal obra de arte. Porque es que es un juegazo. Te entretiene mucho. Y básicamente es uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Eso es indiscutible. Otros detallitos a mencionar que me gustan bastante del juego. Es que la historia tiene 30 misiones principales. Pero dependiendo de cuáles misiones tomes. De las secundarias y de las principales. Te puedes abrir camino a otras. Para culminar puedo decir que es un juegazo de 10. En mi opinión los recomiendo un montón. Porque tiene muchas tácticas. Y cosas que son muy atractivas hacia los humanos. Así que les recomiendo. Y les invito a jugar Infamous y Conson. Porque es uno de los juegos con mayor trayectoria de todos en general. O sea, no solamente es que. Ah, un jueguito que salió así por así. No, no, no. O sea, todo lo que tiene el juego. Y lo que combina. Y lo que te ofrece. Es bastante. O sea, supera las expectativas de casi cualquier gamer. Así que si les gustó mi opinión y mi análisis sobre Infamous y Conson. Por favor, ayúdenme a llegar a los 5.000 suscriptores. Y si les gustó el video, denle un buen like. Y chicos, nos vemos en el próximo video.